La Universidad de El Salvador realizó este 9 y 10 de octubre las primeras jornadas de la prueba de conocimientos generales a aspirantes a ingresar a la universidad y el próximo sábado 16 y domingo 17 serán las siguientes jornadas. En esta ocasión le correspondió hacer la prueba a las facultades de Medicina, Química y Farmacia, Odontología, Ciencias Naturales y Matemática, Ciencias Económicas y Facultad de Ciencias Agronómicas. Asimismo, en las facultades multidisciplinarias de Oriente Occidente y Paracentral. Los aspirantes realizaron la prueba respetando las medidas de bioseguridad según el protocolo que implementa la Universidad de El Salvador para prevenir contagios por COVID-19 y garantizar la seguridad de los aspirantes. Como parte de la jornada se examinaron aspirantes con discapacidad quienes tienen la posibilidad de formarse profesionalmente en la universidad. Gracias por ver el video.